Crear una canción para tu ex no estaría nada difícil. Simplemente hablarías de los aspectos negativos de esa persona. Pero crear una canción para que tu ex te la dedique a ti. Pero bueno, algo así lo hice para que te enamores. Me dicen a ver qué tal. No sé si fue en verdad lo que tenemos los dos o simplemente otra maldita ilusión. Porque en estos tiempos es difícil confiar, porque menos de lo que piensas llega y se va. Y te dejas solo, no he vuelto creyente que mejor estar solo. Pa' aprender a amar tienes que aprender a amarte, no es que desconfíes que no soy el de antes. Por eso cándate mi amor, vayo quererte como lo hago yo. El corazón está dispuesto a amarte, pero también está dispuesto a odiar.